¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo... 9 armas más poderosas que las gemas del infinito. ¡Disfrútenlo! El universo Marvel está lleno de armas de un inmenso poder. Por nombrar algunas, los anillos del mandarín, el martillo de Thor y por supuesto, ¿por qué no? las gemas del infinito. Las cuales hasta ahora en el UCM han sido el arma definitiva. Pero en el universo de Marvel en los cómics hay armas mucho más poderosas y temibles. Algunas de estas armas ya han sido mostradas levemente en algunas películas de Marvel. Pero para la mayoría de la gente, la mayoría de armas que mencionaré a continuación son desconocidas. Así que, sin perder más tiempo, ¡vamos con el top! Número 9 La gema de Sitorak Muchos de ustedes seguramente ya conocen esta gema indirectamente, porque conocen a Juggernaut. Este villano de Marvel y los X-Men, que actualmente ya más que un villano es un antihéroe, es poseedor de la gema de Sitorak, la cual fue creada por Sitorak, un dios demonio muy antiguo de un poder prácticamente indescriptible. La gema otorga a su portador no solamente una fuerza sobrehumana casi ilimitada, sino también que lo vuelve indestructible. Y es por eso que Juggernaut está a un nivel de poder muy cercano al de Thor o Hulk. Cosa que hace que esta gema sea realmente un arma muy peligrosa, porque en las manos equivocadas podría ser un arma de destrucción masiva. Y casi imparable, ya que su portador es invulnerable a ataques físicos. Número 8 El cofre de los antiguos inviernos Este cofre es un arma mística elemental asgardiana. Se dice que en su interior posee el poder de Nuflheim, el primer reino de los gigantes de hielo. Supuestamente al abrir el cofre, se liberará un infierno de proporciones bíblicas que podría congelar planetas enteros. Pero no hablamos de un simple frío, sino que los inviernos que este cofre puede causar son inviernos asesinos. Los niveles de frío que este cofre causa pueden doblegar incluso a los mismos gigantes de hielo. Por eso liberar el poder del cofre en un planeta prácticamente es asesinar a toda la población del mismo. Solamente seres tan poderosos como Odín serían capaces de tener el suficiente poder para volver a cerrar el cofre. Número 7 La Necroespada Ya vimos algo sobre esta arma hace poco en la película de Thor Amor y Trueno. La Necroespada es un arma creada por el dios simbionte Nul, la cual fue muy conocida por ser empuñada por Gor, el carnicero de dioses. Aunque el arma simplemente confiere su poder a quien sea que la porte. Un poder maligno y sumamente poderoso. La Necroespada fue llamada la carnicera de dioses precisamente porque su poder es tal que puede matar de un solo golpe a un dios. Es un arma mucho más poderosa que Miholny era el martillo de Thor. E incluso, una vez, Galactus la empuñó y podía cortar un planeta a la mitad como si nada. Lo único malo de esta espada es que a su portador lo envenena lentamente sumergiéndolo hacia las sombras. Número 6 El libro de los Villanti Ya lo hemos escuchado nombrar muchas veces en Doctor Strange. El libro de los Villanti es el libro de hechicería blanca más poderoso y completo de todo el universo. El libro fue creado por los Villanti, tres entidades cósmicas e interdimensionales que no solamente son inmensamente poderosos y omniscientes, sino que también tienen la capacidad de otorgar grandes poderes mágicos a quien ellos consideren digno. El libro de los Villanti es el lugar de donde provienen la mayoría de los grandes hechizos que los hechiceros supremos aprenden. Y cuando hablamos de poder místico y mágico, no hay nada que se le compare en el universo, excepto una cosa. Número 5 El Dark Hole Este libro es el homónimo del libro de los Villanti. Es igual de grande en poder, pero totalmente oscuro y maligno. El Dark Hole es la enciclopedia más grande que existe de magia negra. Lo vimos recientemente siendo usado por la bruja escarlata en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y como nos dimos cuenta, no solamente enloquece y pervierte la mente del que lo usa, sino que también lo vuelve uno de los seres más poderosos del universo, dotándolo de hechizos maquiavélicos y monstruosos. Y en las manos equivocadas, podría ser una catástrofe que solamente los mejores hechiceros supremos podrían controlar. Número 4 La Espada de Odín Si bien la Necroespada es más conocida actualmente, Odín, padre de todo, también posee una. La Espada de Odín es un arma muy antigua y forjada con magia sumamente poderosa. Las leyendas Asgardianas dicen que el día que Odín use la espada, sería el fin de Asgard y de todas las cosas. El mismo Odín nombra a esta espada como la Espada del Fin. Esta arma es capaz de cortar entre las dimensiones y el tiempo y el espacio. Puede prácticamente destruir todo. Es tan poderosa que el mismo Odín se niega a usarla, a menos que la situación sea absolutamente desesperada. Si bien en los cómics no se ha visto muchas veces a Odín o a otras personas usar mucho esta espada, las pocas veces que sí, ha demostrado sin duda alguna ser un arma definitiva. Número 3 El Nulificador Supremo Ha habido varias versiones del Nulificador en el universo Marvel, pero el Nulificador Supremo original era un artefacto muy pequeño que cabía en la palma de una mano. Su origen es totalmente desconocido, pero se sabe que es muy antiguo. Y es conocida como el arma más devastadora de todo el universo, ya que una vez disparado puede desaparecer a cualquier cosa que su portador decida. Sin embargo, es un arma muy peligrosa también por otros motivos. Si el portador del Nulificador carece de control, poder o concentración, al disparar podría desaparecer no solamente una galaxia o el universo mismo completamente, sino también a él mismo. Número 2 Los Cubos Cósmicos Si bien en el UCM cuando hablaban del Tesseract o el Cubo Cósmico se referían realmente a una de las gemas del infinito, en los cómics de Marvel esto no es así. En los cómics existen varios Cubos Cósmicos, los cuales son objetos de inmenso poder creados por los Bejonder. Los cuales son seres extradimensionales de un inmenso poder y muy antiguos. Se sabe que inicialmente los Cubos eran en realidad entidades de energía pura que tenían conciencia, pero a lo largo del tiempo por algún motivo adoptaron la forma de Cubos. Alguien que porte estos Cubos puede obtener un poder capaz de cambiar la materia y también la realidad. Y se sabe que son armas capaces de otorgar a su portador poderes prácticamente divinos. Además de que la gran energía en el interior de los Cubos también puede ser usada como batería para otras armas de destrucción masiva. Si bien esta arma que quizás es la más poderosa de todas, nunca apareció en el universo canónico oficial de Marvel, si lo hizo en algunos cómics alternativos que exploraban otras realidades dentro de Marvel. Como ya dije anteriormente, se dice que el corazón del universo es el arma más poderosa de todo el universo y el multiverso de Marvel. Se supone que fue creada por el uno que está por encima de todos, que vendría a ser el ser más poderoso del universo Marvel. Y también se dice que lo único más poderoso que esta arma es su propio creador. Alguien que use el corazón del universo puede deshacer o hacer lo que quiera. Es omnisciente y omnipotente. Puede crear mundos y universos como también destruirlos en un segundo. Prácticamente el universo y la creación entera serían suyas para jugar con ella como le dé la gana. Las gemas del infinito son simplemente joyería barata a comparación del corazón del universo. Y quedó fielmente demostrado en los cómics donde Thanos logra robar el corazón y hace uso de él. Creando diferentes líneas temporales e incluso universos enteros. No existe nada en Marvel que pueda contra el corazón del universo excepto el uno por encima de todos. El dios indiscutible del universo Marvel. Y si bien aún no ha aparecido en algún cómic canónico del universo 616. El hecho de que haya aparecido aunque sea en un cómic de Marvel ya nos da el derecho a poder decir que es el arma definitiva de este universo. El arma de todas las armas. Y sin duda alguna el arma que destrona a las gemas del infinito como las más poderosas. Bueno amigos hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No olviden darle like, compartirlo y también suscribirse al canal. Como visitarme en Facebook y Twitter para estar en contacto. ¡Hasta pronto!